con las guitarras payadoriles para que la dama presente desde Entre Ríos, Liliana Salvat, nos una junto a Luis Hernández de Zapala. Luis Hernández de Zapala, Liliana Salvat, adelante, payadores. Domingo por la mañana, oh querido Luis Hernández, bajo la luz del más grande, dejo mi estrofa paisana. Yo desde tierra entrerriana y usted en su tierra neuquina, por la gente campesina, tendremos que poner garra porque a escuelas y guitarras se hizo la patria argentina. La patria, como usted dice, se ha hecho de esa manera, con las costumbres camperas también, con nuestras raíces, con diferentes matices, voz entrerriana divina, digna mujer que camina, que ponés el corazón en un chaví de piñón y un néctar de mandarín. Con el fondo musical de Tomás y de Lautaro es igual que hallar un faro en medio del vendaval. Me pongo sentimental y doy un ramo de rosas por sus manos prodigiosas, por esos dedos inquietos, por el amor y el respeto que tienen a nuestras cosas. La vida nos ha premiado con el sueño verdadero de ese sentir tesonero, de un presente, de un pasado. Hay temas relacionados para seguir el sendero y Dios que tanto lo quiero y que tanto me ha ayudado, por eso que me ha premiado con los hijos guitarreros. Es cierto que nuestros hijos andan las huellas paisanas con esas vivencias sanas repletas de regocijos y en ese rumbo me fijo corazón a corazón poniendo la puntuación Dios bendiga a los gurises que defienden las raíces de la gaucha tradición. Por ahí anda Manuelito con su expresión guitarrera y ha cruzado la frontera tal vez despejando mitos y decirte necesito compañero de floreos me parece que lo veo junto a una estrofa paisana y te acompaña Liliana con sus mágicos punteos. El mundo está compungido cómo duele esta pandemia que ha matado la bohemia y a tantos seres queridos. El corazón dolorido recuerda la imagen buena y esa estampa tan serena del amigo se ha marchado queda el recuerdo sagrado al querido Julio Mena. Encontramos mucha ausencia y encontraremos seguro y porque son tiempos duros nos faltará una presencia y toda esa consistencia la pandemia fue un motivo más yo pienso en positivo mirando hacia el paisanaje que ojalá deje un mensaje que sea más reflexivo. Usted habló del paisanaje y ese respeto demuestra porque esa es la gente nuestra y a quien va nuestro mensaje quiero rendirle homenaje con mi acento natural nace este canto rural para todos por supuesto y hay gente que está en el puesto queriendo encontrar señal. queriendo encontrar la vida encontrarse en el camino como se encuentra el destino en las cosas compartidas y en vos Liliana querida que siempre tu canto ha sido profundo muy concebido y allí estará tu opinión porque seré tu razón del canto comprometido. Hermano hago lo que puedo siempre lo que Dios me indica sé que alguno me salpica pero no le tengo miedo y aunque me tiemblen los dedos yo sigo en esa doctrina de mi gente campesina con este canto a conciencia yo presento resistencia a lo que nos contamina. Yo sé que sos resistente y que tenés elocuencia demostrando tu presencia siempre se alegra la gente por tu opinión convincente por su sentido tenaz yo te pregunto además tu opinión nunca se pierde y de los pañuelos verdes te pregunto ¿qué pensás? qué tema el que me ha tocado que me hace temblar la voz y doy las gracias a Dios que mi madre me ha alumbrado la vida me ha convocado y es que yo estoy convencida y he de decir enseguida Dios tiene la voluntad y es la única autoridad de dar y quitar la vida que brinda tus reflexiones y también marcando un hito y contarte necesito leer tus composiciones las verdaderas acciones de una mujer convincente que ama que lucha y que siente mi opinión es compartida que aquel que vengo a una vida ante Dios es delincuente tiempos de desigualdad la igualdad es un relato y yo de explicar lo trato en mi verso con bondad y es que a decir la verdad yo he nacido campesina me formé en esa rutina del deber y la conquista lejos de ser feminista me siento muy femenina una mujer luchadora que no abandona a sus hijos que los cría muy prolijo que se levanta la aurora con esencia soñadora siempre buscando un lugar para poder continuar desde arriba y hacia abajo siempre en la ley del trabajo ahí se debe sustentar canto a todas las mujeres canto a los hombres también a los que siembran el bien y que cumplen con sus deberes los que aman esos quehaceres que están llenos de bondad pienso que la humanidad tendrá que inventar de una más que urgente una vacuna contra el odio y la maldad y aquí superamos la grieta en nuestra nueva Argentina crear la nueva doctrina que supere estas facetas y así encontrar una meta que haga cumplir la tarea que no sea una odisea marchar con las convicciones porque hay muchas elecciones pero poquitas ideas es cierto que no hay propuestas cierto que no hay soluciones y es allí donde los chambones también se ponen de fiesta mi sentir se manifiesta salud la tierra neuquina en la mañana divina escuche lo que le anoto tendremos que hacer un voto por una nueva Argentina que exista un nuevo país con una nueva mirada con las bases consagradas que no abandone el matiz de defender su raíz y un poco esa libertad de pura argentinidad abandonar cosas truchas pero ir hacia la lucha de profunda dignidad gracias don Juan Rubilar por toda esta difusión que usted hace en su fogón de este canto popular sé que no se puede amar algo que no se conoce hay encuentros como hay roces payar es un don de Dios y el payador es la voz de los que no tienen voces el pueblo escucho a miles creo que en las estaciones palpitan los corazones que este mensaje asimile que cada rima se apile que nazcan nuevas las garras cual tiempo de las mojarras yo quisiera recordar y agradezco a Rubilar entre espuelas y guitarras cuando llegue el 23 que tengas muy feliz día y que vuelva la poesía con suprema brillantez quiero encontrarte otra vez abrazar tu realidad por pura argentinidad que nazcan conceptos grandes mil gracias Luisito Hernández dice Liliana Salvat